Después de haberte rogado tanto a que me quieras Hoy me decido por tus desdenes a mi partida No pienses nunca que mi cariño ve una mentira Pero me duele que no me hayas correspondido Pero me duele que no me hayas correspondido Adiós me marcho para no verte en otros brazos Adiós mi vida, más nunca olvides cuánto te quiero Por tu desprecio llevo en el pecho una onda herida Parto muy lejos, me voy desecho, adiós mi vida Parto muy lejos, me voy desecho, adiós mi vida Adiós me marcho para no verte en otros brazos Adiós mi vida, más nunca olvides cuánto te quiero Por tu desprecio llevo en el pecho una onda herida Parto muy lejos, me voy desecho, adiós mi vida Parto muy lejos, me voy desecho, adiós mi vida